hola hola bienvenidas y bienvenidos a mi canal en esta ocasión quiero compartirles un poco de lo que tiene este maravilloso lugar que es el estado de hidalgo aquí estamos pasando muy cerca ya de la zona centro de pachuca vean vamos de paso y por aquí llegando a lo que es el palacio municipal de pachuca vean ahí está y seguimos nuestro recorrido ya que vamos en busca de un lugar donde comer por lo mientras porque ya es como un poquito tarde y continuamos con la aventura aquí esto es parte de lo que es el centro vean aquí pues hicimos una pequeña escala para ver a los reyes magos aquí viendo un poco de lo que es el atractivo de pachuca para su gente vean para tomarse la foto bien navideña todavía aquí está todo adornado de navidad supongo que hasta el día 6 de enero y esto es parte de lo que fue el centro de pachuca aquí continuamos estamos ascendiendo prácticamente los cerros nos dirigimos a mineral del monte creo que así se llama pero vean qué bonitas se ven las montañas y ya sentimos que vamos en lo muy alto y aquí pues ya vamos acercándonos a otro poblado vean qué bonitas casas son al estilo cabañitas me encantaron y bueno pues por aquí justo vamos a buscar dónde comer justo nos acaban de regalar una propaganda de nines se llama el restaurante así que nos animamos a conocerlo aquí está vean de entrada luce bien aquí estamos entrando me gusta mucho su estilo vean qué belleza de lugar vean sus cuadros toda la decoración vean qué belleza los hace sentir realmente en casa un estilo rústico campestre y con una decoración de muy muy buen gusto vean qué elegancia de lugar realmente recomendado sobre todo en la vista vamos a ver ahora los alimentos pues aquí sirviendo un rico clericot para el brindis porque no esperar el nuevo año que sea muy muy exitoso el 20 24 para todos y vamos a degustar esta delicia y por aquí les voy a mostrar un poquito de lo que es la carta lo que tienen desayunos vean desde muy temprano y bebidas calientes bebidas frías no bueno esto me está encantando es un lugar muy acogedor muy familiar y bueno también tiene bebidas alcohólicas entonces bueno aquí obviamente con mucha responsabilidad verdad el que toma que no maneje o cómo era el que maneja que no toma que no tome por ahí va no pero si me encantó el lugar muy agradable altamente recomendado obviamente ahí vean la vista así como que neblina frillito para degustar un rico cafecito de olla no todo delicioso el lugar y los alimentos muy muy recomendado y pues bueno vamos a continuar nuestra travesía conociendo más de el lugar y nos vemos pronto con muchos más tips así que suscríbanse para que no se los pierdan bye bye feliz año